¡Adiós, mantezacoturo! ¡Adiós, mantezacoturo! ¡Adiós, mantezacoturo! ¡Adiós, mantezacoturo! ¡Adiós, mantezacoturo! 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 Por tu cariño sigo clamando ser un diseo y te salga un Por tu cariño sigo clamando ser un diseo y te salga un Por tu cariño sigo clamando ser un diseo y te salga un Por tu cariño sigo clamando ser un diseo y te salga un Por tu cariño sigo clamando ser un diseo y te salga un Por tu cariño sigo clamando ser un diseo y te salga un Por tu cariño sigo clamando ser un diseo y te salga un Busco un rincón lejano donde contigo solito estar Para olvidar mis penas, nacer de nuevo y decirte adiós Con el cariño nuestro formar un templo para rezar Y en el candor de un sueño viviré el uno para los dos Y tendrás un altar, un altar divino de amor Junto al verde pino feliz Junto al verde pino feliz Buscaré un lugar junto a ti Con el amor Con el alma en la voz Te diré mi canto de amor Y en un beso santo y bien Me hablarás de Dios Con el amor Con el amor Con el amor En un beso santo y bien Con el amor Por tu cariño Con el amor Con el amor Con el amor Si te diga Pregunta En un beso santo y se te salga Con el cariño nuestro Formar un templo para rezar Y en el candor de un sueño Viviré el uno para los dos Y tendrás un altar Un altar divino de amor Junto al verde pino feliz Buscaré un lugar junto a ti Con el alma en la voz Te diré mi canto de amor Y en un beso santo mi piel Me hablará de Dios No, 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 no No, 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 no Misionera Porque tu cabellera Igual que tu pasé Los ojos de José Estrella mañanera Que alumbra la pradera Del bravo cajabús Tu voz tan dulce y pura Cual trino mañanero Me tiene prisionero Ayú y gañando La dueña eres tú De todos los anhelos De este mensajero Oh, bandera De este mensajero De este mensajero Tus labios color guinda Panal de la delicia Que yo con tu caricia Ayú y gañando El dulce en Borajú Que fue mi alegría Que hoy lejos de mi vida Oh, pan en Borajú Meisma Y niñez De este mensajero De este mensajero Asimilado Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo Destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás pecando Que quisiera no lo repones Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo pena No quiero que me las dé No quiero que me las dé No quiero que me las dé Ya conoces mi vida Que a veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Así con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones No más no llores Si otro te canta Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo pena No quiero que me las dé No quiero que me ove Iñan ñan, derekode, iñan ñan, emboraijú Sembo tabundeyú, sembo tabundeyú Sembo tabundeymae, maera picorakae Ainsaitea yurojaicú, cindelan emboraijú Dasebe manairae Música Música Adiós man, te se botí, aje llande de ajacuego, xajaparace de Ikego Pausanea ñas en mi vez, esta itema padecer Si hay coreje despreciado, a ella esta itajabo Iñan ñan, derekode Iñan ñan, derekode, aje llande de ajacuego, xajaparace de Ikego ¡Suscríbete! 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 Al camino donde yo me quedé Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo O te quedes ni gotas Y la luz de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Lo que tanto desprecias Van a hacerte llorar Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Y el destino implacable Quiera ver tu final Yo estaré en el camino Donde tú me dejaste Con los brazos abiertos Y un amor inmortal Porque quiero que sepas Que no sé de rencores Que a través de mi Padre Te enseñé a perdonar Y una vez que conozca Mis tristezas de amores Aunque tú no quisieras Aunque nadie quisieras Me tendrás que adorar Que tú no quisieras Un bourg Que tú no quisieras Te enseñé a mi Padre Mas me querrás … publications En la Navarra Observe En la Inspira Up ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!